Cuando Tony vio a un niño, su pensamiento era grande Tal vez no se imaginaba que alguna vez fuera padre Tampoco que fuera santo, menos que fuera inmigrante Cuando Tony vio a un niño, le dijo a su hermanita En el cerrito está el cielo, arriba de la mesita Parece que vio a Diosito, también era virgencita Con una tierna mirada, los dos veían la mesita No estaba tan retirada, venera muy en su vida Y como estaban chiquillos, le tenían a la varita El niño empezó a estudiar y muy pronto se ordenó El obispo que mandaba, a predicar lo mandó Al antiquilacalesco, mucha gente confesó En una choza muy pobre, el padre Kika vivía Aunque estaba celebrada, pero todo era escondida Si le encontraba el gobierno, más pronto lo mataría La guerra andaba muy fuerte, en los saltos de Jalisco A muchos padres mataron, después al padre Toribio Por la triste madrugada, a lo mataron dormido En su querida mesita, ahorita está descansando Su templo, su templo es chiquito, ay lo grande es el santo Millones de peregrinos, sus milagros han pagado Minus de peregrinos, sus milagros no siguen Gracias.